Y ahora vamos a ir a un RGB que es un poquito más complejo quizá, y que yo sé que a la mayoría de nosotros nos gusta, a mí me encanta eso, a ustedes también. Es un RGB que da mucha información, no solamente es agradable a la vista, que eso es trivial, pero da mucha información también para meteorología, y eso es un poquito más complicado de entender. ¿Por qué? Porque ya no estamos usando valores puntuales para cada canal, sino estamos usando diferencias. Acá está la ecuación, ¿ve? Estamos usando una diferencia para el rojo, una diferencia para el verde, y un valor para el azul. Es un poquito más complicado. Entonces, ahora, antes de hablar de qué estamos usando, pensemos. Entonces, en el rojo, cuando tenemos valores rojos, o colores rojos en la imagen, en este punto, por ejemplo, frente a Chile. Acá tenemos una zona bastante roja. ¿Qué estamos viendo ahí? Lo que me está diciendo es que este canal tiene valores brillantes, bastante altos, y los otros dos tienen valores bajos, el verde y azul son bajos. Y acá, por ejemplo, acá en esta zona de Bahía Blanca, que tenemos colores entre blanco y amarillo, nos está diciendo que los tres canales son brillantes. Y acá en la región de Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, que tenemos azul, estamos viendo que estos dos son bastante bajos. El verde y el rojo son bajos, y más bien el azul sí es alto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, ok. Ya, entonces, vamos a ver cómo se construye eso, pero paso a paso. Entonces, comenzamos con el color azul, que es más fácil, ¿no? Porque es solamente un canal. ¿Qué canal es este, 6.2? Vapor de agua. ¿Vapor de agua? ¿Y qué nivel? Vapor de agua de altura. Vapor de agua de altura, correcto. Entonces, ¿qué te va a decir cuando ves un color azul en esta imagen? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué está pasando con el vapor de agua? ¿Tienes más o menos vapor de agua? Cuando tienes un color azul, sí, tienes menos vapor de agua. Correcto. Mientras más azul tienes menos vapor de agua porque está pasando la radiación. ¿Verdad? Correcto. Ok. Ya, entonces, mientras... Vamos a ir apuntando acá. A ver... ...que tienes aire más seco en nivel alto. Solamente azul. Estamos viendo solamente color azul. Ahora, colores un poquito más complejos. Vámonos al... Vámonos al... A ver... No sé si comenzará con el rojo o con el verde. A ver... ¿Por cuál quiere? Una pregunta. Sí. Entonces, si yo pongo para que sea más azul y veo muchísimo azul, ¿quiere decir que tengo poco vapor? ¿Quiere decir que no tengo nubes altas? Claro, sí. ¿Estoy descartando dentro de toda la nubosidad? ¿Ya estoy descartando la nubosidad alta? No, la nubosidad es separada. La nubosidad... Bueno, claro, la nubosidad debería verse... La nubosidad debería verse opaca. La nubosidad debería verse negra. Deberías ver las zonas despejadas bien azules y la nubosidad negra. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí. Correcto. Ok. ¿Alguna pregunta del azul? ¿Qué fácil? ¿No? Ya, a ver. Rojo y verde. ¿Qué quieren primero? ¿Rojo o verde? Hagamos el verde. Ya, ok. El verde. Ya. El verde tiene una resta. Tiene una resta del 9.6 con 10.3. ¿Qué canales son? ¿Cuál es el 9.6? ¿Qué es el 9.6? ¿Infrarrojo? ¿Ozono? Ozono, correcto. 9.6 es ozono. ¿Y el 10.3? También lo escuché por ahí. Infrarrojo, ¿verdad? Ya. Entonces tienes la limpia de infrarrojo. Y ese canal es muy bueno porque es una ventana atmosférica. Así que ves hasta la superficie. Ahí básicamente ves nube o no nube en ese canal. Y las propiedades termales de la superficie. Entonces ahí puedes ver, por ejemplo, el canal de 10.3. Es bastante bueno, por ejemplo, para ver el calentamiento de la superficie terrestre. La corriente de las Malvinas con la corriente de Brasil, por ejemplo. Se puede ver en ese canal, etc. Entonces, temperatura, propiedades termales de la superficie y nubosidad, básicamente. Ok. Bueno, tope de la nube, ¿no? Temperatura del tope de la nube. Ok. Ya. Ahora, una cosa interesante. El 9.6 está positivo. ¿Verdad? Entonces, vamos a... Esto lo voy a dejar acá porque es permanente. Ya. Entonces, 9.6 es positivo. Entonces, en este canal hay absorción del ozono. Entonces, cuando tienes más ozono, ¿va a ser más brillante o menos brillante? Menos brillante. Entonces, menos brillante es más ozono. Y más brillante es menos ozono. Entonces, cuando tenemos menos verde, ¿qué colores se van a resaltar? El azul y el rojo, ¿verdad? El azul y el rojo salen cuando tenemos menos verde. Entonces, cuando el azul y el rojo se resaltan en la imagen, te está sugiriendo que tienes más ozono. ¿No? Y más bien, cuando el verde se resalta, es que tienes menos ozono. Más al sur hay más ozono. Entonces, se ve que las masas de masa azul tienen menos verde. Mientras en la zona tropical, la tropósfera tropical tiene poco ozono. ¿No? Por eso uno tiene que usar bastante bloqueador cuando se va al trópico. No solamente por el ángulo, sino que hay mucho menos ozono. Eso es una cosa. Y otra cosa interesante de esta imagen, que me voy a ir a la del GOES 16 en línea para mostrarles. Antes de seguir analizando esta imagen, porque hay un montón de cosas de que hablar, quiero que se fijen en los colores de este a oeste. Fíjense en el Pacífico versus el Atlántico. Verde el Pacífico quiere decir que tiene menos ozono. Y más sobre lo que es el Atlántico habría más ozono. Eso es lo que dice la imagen, ¿verdad? Correcto. Esa interpretación es correcta. Ahora, la pregunta es, ¿es lo que está pasando en la realidad? ¿Por qué habría menos ozono en Atlántico a la misma latitud? Porque es más frío. Porque puede estar incluso una masa de aire más fría. Eso podría ser. El ángulo. Es el ángulo. Claro, eso podría ser. Podría ser también que es un tema sinóptico, pero en realidad es el ángulo. Es el ángulo. Porque, ¿qué pasa? El radio del satélite acá va prácticamente directo. En cambio acá va oblicuo. Entonces, al ir oblicuo, se encuentra con ozono, 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 ozono. Y el verde desaparece. Tiene un nombre ese efecto. ¿Cómo? Tiene un nombre ese efecto. Sí. Debería yo saber eso. El efecto limbo. El efecto limbo. El efecto limbo. Ok. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando, básicamente. Y eso lo van a ver en los productos de masa de aire. Toda la zona circundante del globo no tiene mucho verde. Y es por el tema de que como el radio va oblicuo, el ozono absorbe, 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 y no llega a saber verde. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Ahora, esto para Argentina, una vez que muevan el satélite, ¿va a mejorar o a empeorar? ¿Mejorar o a empeorar? ¿Mejorar o a empeorar? Porque lo mejoran para el exterior. ¿Mejorar o a empeorar o a empeorar? Exacto. Va a mejorar para Argentina porque el satélite lo están corriendo un poquito más para el este. Entonces, ya va a estar más cerca la región del verde. Entonces, vamos a poder ver mejor esos gradientes asociados al contenido real de ozono de la tropósfera. Una pregunta. ¿Hay alguna estimación de hasta qué longitud es más o menos confiable ver este rato? Esa es una muy buena pregunta. Cuantitativamente no sabría decirte, pero la puedo apuntar para ver si te la averiguo. A ver, ¿hay alguien que me puede ayudar a tomar notas? Uno de los... Sí. ¿Sí? ¿Escucharon la pregunta, no? Sí. Ya, para preguntar. Entonces, si hay alguna cuantificación, un valor numérico de hasta dónde es confiable la interpretación con este tema del ozono y el limb effect. Muy buena pregunta. Bueno, entonces, antes de seguir hablando del RGB, ya que estamos hablando del ozono, retiro lo dicho. Mejor vamos a explicar el otro canal que falta y de ahí regresamos a la imagen, porque necesitan saber eso para entenderlo. Ya. Lo del ozono es bien importante. Ahora, hay otra banda metida en el color verde, que es la banda 10.3. ¿Qué banda era esa otra vez? Infrarrojo, ¿verdad? Infrarrojo, ventana limpia. Entonces, ¿qué se va a ver opaco? Lo que mencionaste antes, ¿no? En el infrarrojo, entonces, nosotros estamos acostumbrados a oscuro, caliente, blanco, frío, ¿no? Pero en realidad eso está invertido, ¿no? En realidad, oscuro significa... O sea, en radiancia en sí, en radiancia en bruto, que es lo que se usa para esto. Oscuro significa, más bien, frío. Y claro significa, o sea, más radiación, ¿no? Más caliente. Ahora, ¿qué notan aquí? Miren que está con signo negativo. ¿Ven? Está con signo negativo. Entonces, se ha invertido la banda. Entonces, al fin y al cabo, se está usando de la misma manera que la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Al fin y al cabo, estamos invirtiendo. Entonces, lo que significa que las nubes altas, ¿no? Van a ser más bien opacas. Perdón, las nubes altas van a ser brillantes. Y esto está mal. ¿Por qué? O sea, esto es si no tuviera signo menos. Entonces, básicamente, las nubes altas van a ser brillantes, que es lo que estamos viendo, ¿no? Las nubes frías, brillantes. Y cuando no tienes nubes, van a ser oscuras. ¿Sí? ¿Me dejan entender? ¿Sí? Ok, entonces, este canal 10.3 da una muy buena contribución al RGB, lo que se puede decir un plus al RGB. ¿Por qué? Porque como es una ventana limpia, que puedes ver hasta abajo, te da bastante detalle en las estructuras termales de la superficie y también en las estructuras de nubosidad. Porque es muy sensible a la temperatura del tope de la nube. Entonces, si tenemos un alto cúmulo, por ejemplo, se va a ver un poco brillante. Si tenemos un cirro, se va a ver súper brillante, etc. Invertido, ¿no? Invertido. Entonces, el verde, en resumen, el azul ya saben, es simplemente vapor de agua a nivel alto. El verde es el ozono mezclado con el infrarrojo. Y ahora falta el rojo. ¿Tienen alguna pregunta antes de ir al rojo o no? Ok, entonces, en el rojo, el rojo también es interesante, es un poquito complejo. Entonces, en el rojo, otra vez se repite el 6.2. ¿Por qué lo estamos repitiendo? Pero hay una razón. Hay una razón. Y miren, tenemos el 7.3. ¿Qué es el 7.3? ¿Qué es el canal 7.3? La hoja de agua a nivel bajo. La hoja de agua a nivel bajo. Exacto. Ok. Entonces, ese es el canal que ve un poquito más abajo. Ahora, estamos sacando la diferencia. Entonces, lo que está diciendo es que para el color rojo importa que los dos canales se comporten de manera opuesta. ¿Sí? Ok. Entonces, hay dos situaciones meteorológicas... A ver, voy a borrar esto. Hay dos situaciones meteorológicas opuestas que generan colores distintos en el RGB por este tema. Ya, entonces, podemos tener simplemente una tropósfera que está bastante seca. Por ejemplo, digamos, se mete una baguada de altura o, digamos, estamos, por ejemplo, en el interior de Argentina y hay un flujo del oeste y por el tema de compresión aerobática simplemente se seca la masa, ¿no? Hay un secamiento y tenemos toda la tropósfera seca. Entonces, ahí ambos niveles se comportan de manera similar, ¿verdad? El 6.2 debería ser, debería más bien ser brillante porque hay aire seco, o sea, que pasa toda la radiación y el 7.3 también debería ser brillante, ¿no? Ahora, la situación opuesta es cuando uno tiene vapor de agua y el otro no. No, es decir, cuando arriba tenemos aire muy seco y en el 7.3 húmedo o al revés, ¿no? O arriba tenemos aire húmedo y en el 7.3 tenemos aire seco, ¿no? Y eso, eso en meteorología, ¿qué podría reflejar? Por ejemplo, pensemos en la situación que tenemos el 7.3 relativamente húmedo, que tengamos la tropósfera media no tan seca y arriba esté muy, muy, muy seco. O sea, si tenemos un tema de compresión adiabática, ¿no? Por, digamos, el flujo que cruza los Andes y desciende, se va a secar toda la capa. Pero esto es distinto, esto no es compresión adiabática estrictamente, porque no está todo seco, está solamente seco arriba. ¿Qué proceso meteorológico podría estar sucediendo? Tiene que ver con una inversión, sí. Sí, sí, y ¿qué necesitas para que se genere una inversión? Un descenso, sí, pero descenso solamente arriba. No hasta así, ¿verdad? ¿Qué puede estar generando eso? ¿Qué tipo de proceso? A ver, en orden, en orden, a ver. Es un tipo de subsidencia, sí, 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 sí. Pero piensen bien arriba, está corriendo bien arriba, estamos mirando de 300 estopascales, pero o sea, aire seco bien arriba. ¿Qué hay por ahí arriba? Tropopausa. Tropopausa, sí. ¿Qué podría estar pasando? Descendiendo. Hay un descenso de la tropopausa, correcto. Entonces, lo que se llama el tropopaus folding, o doblamiento de la caída de la tropopausa, que tiene... Pliegue. Pliegue. Gracias, sí, mucho tiempo en Estados Unidos. Pliegue, pliegue la tropopausa. Entonces, lo que está pasando, y eso tiene que estar asociado a chorros de altura, justamente. Entonces, cuando tenemos ese descenso de la tropopausa, pasan dos cosas muy interesantes. Eso se refleja en que tenemos el aire seco arriba, pero solamente arriba, entonces el rojo va a explotar, va a brillar muchísimo el color rojo, porque tenemos justamente eso, el 6.2 bastante brillante, y el 7.3 no tanto. Entonces, el rojo se va a resaltar, y asimismo coincide con el tema del ozono, que viene del canal verde. Entonces, porque esas incursiones de aire de la tropopausa tienen menos ozono. Perdón, más ozono. ¿Sí? Entonces, es doble el efecto. Entonces, lo que está pasando, cuando ustedes vean estos gradientes en la imagen, que tienes verde y abruptamente desciende a rojo, lo que te está diciendo es que hay un alto potencial de que tengas una incursión de aire estratosférico a la tropopausfera alta. Y eso, de alguna manera, te sugiere que potencialmente tienes un chorro de altura presente. ¿Sí? ¿Los confundí mucho? No. Vamos a la imagen. Sí, ha sido visto en el vapor de agua común, que vemos un blanco y negro, las bandas oscuras secas. Sí, correcto. Pero no siempre esa banda oscura seca está relacionada con una incursión estratosférica. Entonces, con esto te da el plaz de decir, ah, mira, acá hay una incursión estratosférica. Y con eso puedes ganar más confianza en que tienes un chorro. Entonces, si ves el chorro en el modelo, para tu pronóstico le crees al modelo. O si lo ves venir y dices, mira, hay que tener cuidado con eso, porque eso está más intenso de lo que parece, etc. ¿Vos lo estarías diciendo cuando se produce el salto del verde al rojo? Correcto, exacto. ¿Y podemos definir que en la intersección tenemos una corriente de chorro? Correcto. Bueno, en este caso no es un chorro, porque miren la forma, es circular totalmente, ¿no? Pero en este caso es clarísimo, está muy abajo, ¿no? Vamos a ver si puedo subirlo un poquito. No, voy a melagrarle. Bueno. Me lo voy a ver un poco el imágenes. Airo y la carga. Ya. Esto de acá, por ejemplo, es clarísimo una incursión de aire estratosférico, ¿no? La tropopausa que está entrando a la baja presión. Y cuando tenemos este tipo de configuración, que tenemos colores verdes azulados en la periferia y un rojo muy marcado en el centro, eso es muy favorable para la ciclogénesis. Este tipo de configuración, esa es configuración favorable para la ciclogénesis. Ahorita en Argentina estamos relativamente tranquilos, excepto para los amigos de Entre Ríos y Santa Fe, pero fuera de eso está un poco tranquilo, así que no hay nada muy marcado. Pero estamos en una masa, estamos en una masa asociada a una vaguada de altura. ¿Ven el rojo que tenemos sobre nosotros? No, entonces, estamos bajo un patrón de vaguada de altura que está saliendo. Por eso la temperatura, por eso ayer hemos tenido la máxima, creo que de 15 grados, ¿no? En pleno noviembre, ¿no? Porque... Ya, sí. Entonces, estamos todos, toda Argentina está bajo un patrón de vaguada de altura. Esta parte hay que tenerle cuidado, porque en esta parte tenemos el tema del ozono, que no deja ver el verde, pero en general toda Argentina está bajo este patrón de vaguada de altura, ¿no? Por eso estamos con temperaturas relativamente frescas para esta época del año. Y se ve claramente el rojo aquí. Ahora, lo que tenemos con este tema, con esta configuración de rojo, es un rojo bastante homogéneo, ¿no? Entonces, al tener un rojo homogéneo, no te está sugiriendo en particular que tengas un chorro de altura, ¿no? Simplemente te está diciendo que tienes aire seco en la tropósfera alta y es probable que tengas más ozono de lo normal, ¿no? Que tengas una capa con bastante ozono. Eso es lo que te está diciendo, básicamente. Ahí está, Nibán. Ahí está ingresando, sí. Ahora, acá sí hay un tema interesante. Si nos vemos entre Uruguay y el sur de Brasil, recuerden el tema del verde nuevamente. No hay tanto verde porque tenemos el problema del ángulo, ¿no? Pero sí se ve un poquito de verde. Entonces, el hecho de que veamos un poquito de verde acá, te dice que en realidad sí hay poco zono, ¿no? O sea, sí debería haber verde. Y miren el gradiente entre esta zona y el río de la Plata, ¿no? Acá en el río de la Plata está el rojo bien clarito, ¿no? Y acá se ve más morado, ¿no? Entonces, cuando tenemos morados, cuando tenemos morados ya no necesariamente tenemos la intrusión estratosférica. Ya tenemos una masa simplemente seca en altura, ¿no? Pero que tengamos esta lengua roja e inmediatamente al norte esta zona que es un poquito verde te sugiere que acá pueda haber un jet. Y coincide que viendo la imagen tenemos nubesidad alta y el que tengamos estas bandas transversales, ¿las ven? ¿Sí? Está confirmando que efectivamente tenemos un chorro de altura. Hay un jet. Hay un jet en altura, ¿no? ¿Alguna pregunta? No sé si el silencio es bueno o es hambre. Bueno, y para terminar, entonces acá, por ejemplo, en esta zona de acá, acá es probable que tengamos una incursión, una pequeña incursión estratosférica asociada a un chorro justamente, porque acá sí hay un gradiente un poquito más marcado, ¿no? A pesar de que no hay mucha nube. Sí, sí, hay un cambio de masa, hay un cambio de masa definitivamente ahí. ¿Y el frente que está allá? Sí, el frente, sí. Sí, sí, sí. Y acá también, esta región es una región de incursión de aire estratosférico también asociada a la vaguada de altura. Y ven los cúmulos de aire frío, los celulares de aire frío. Es una masa bastante fría para la época, bien al norte. Bien al norte está. Ok. Bueno, vamos a hablar de algunos RGBs de manera rápida y breve, simplemente como ejemplos, y ya vamos a discutir más con los casos de estudio. Entonces, este es un caso de los Alpes, y este es un RGB que se construyó con estos tres canales, vegetación, nieve y hielo, y este de microfísica de nubes. Y ese es uno de los que usa Gomesat, por ejemplo, para ver cobertura de nieve. Y como ven, en este caso la vegetación está en rojo, o sea que no es tan intuitiva, pero mientras más vegetación, mientras más vegetación va a salir más roja la imagen. Y en este caso lo que es nieve es opaco. Entonces, en esta banda 1.61 la nieve es opaca. Entonces, lo que te quiere decir es que menos verde es nieve, o sea más rojo. Entonces, por eso la región de los Alpes se ve en ese color rojo fucsia. Pero ahí el tema de nieve y vegetación en este RGB particular no se distingue muy bien. Ambas son rojizas. Bueno, vamos a mostrar rapidito un ejemplo de una línea de inestabilidad. No sé si tengo una animación completa en esta diapositiva, pero tenemos dos canales. Tenemos el de masa de aire a la derecha y de comisión de 1 a la izquierda. Y bueno, el de masa de aire también podemos ver lo mismo, ¿no? La intrusión de aire estratosférico, la vaguada con su masa seca y con mayor ozono asociada, este gradiente. Y esa es una vaguada bastante progresiva. Se está profundizando hacia el norte, ¿no? Esto suele pasar cuando tenemos una dorsal en el Pacífico, en el lado chileno. Mientras más fuerte la dorsal y más al sur, más siende a profundizarse la vaguada y eventualmente produce más tiempo en Argentina, ¿no? Entonces una cosa que vemos acá es como tenemos este verde y azul que llegan bien al sur, ¿no? Y efectivamente eso está ayudando a que esta vaguada se profundice y indirectamente esto estimula el tiempo en Argentina. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de ceniza volcánica. Y para los que están con el tema de la ceniza, me imagino que sabrán que uno de los volcanes que está bien activo ahorita es el Sabancaya, en Perú, que está erupcionando ya hace varios meses y desde julio ha estado bien explosivo. O sea, explosiones pequeñas, pero bien seguido. Más de un año. Más de un año, ¿verdad? Más de un año, sí. Y este año ha estado más activo, me parece que se ha activado bastante. Entonces el volcán Sabancaya está aquí al sur de Perú y esta es la imagen de colores naturales. Antes de continuar, ¿cómo creen? Ignoren la parte nocturna que es un poco más compleja, porque esto tiene dos algoritmos de RGB. Cuando estamos en la noche usa uno, cuando estamos en la día usa otro. Pero en la parte de día, ¿qué creen que se está usando para generar esta imagen? ¿Qué canales? Sí, los visibles. Exacto. Simplemente R rojo, G, me parece que se usa el azul y B el vegetal. No, perdón, R, vegetal y el azul. Simplemente intuitivo. Y acá tenemos el volcán Sabancaya. En este caso hay bastante novosidad. Entonces se puede ver la erupción. Y una manera de ver erupciones... Estamos viendo solamente este canal prácticamente visible. Una manera de ver erupción, de date cuenta que es una erupción, no solamente es por el color de la nubosidad, que tiende a ser un poco más oscura, aunque no siempre, sino la propagación de la nubosidad. O sea, la nubosidad se mueve distinta. ¿Por qué creen que se mueve distinta la nubosidad? Que el flujo promedio. Ven acá, el flujo de... Comencemos de... A ver, el flujo de altura, ¿de dónde es? ¿De qué dirección está viniendo el flujo medio-alto sobre el altiplano? Noroeste. Clarísimo, ¿no? Noroeste. Noroeste. Ahora, en Sabancaya, la ceniza se va parte para el este y parte para el oeste. ¿Por qué? Por cortante viento. Cortante viento, sí. Exacto. Eso pasa con la ceniza. Es una manera de identificar que es una erupción volcánica, aparte que sabes dónde es el volcán, color, todo eso es hacia dónde se mueve. Entonces, si la erupción es muy alta, va a agarrar capas con vientos distintos y se va a ir para diferentes sitios. Por eso importa mucho que tan profundo sea la erupción para ver hacia dónde se va a propagar la ceniza. Vamos a la siguiente. Esto es un zoom simplemente, y ahí se ve en las primeras horas de la mañana, ahí. Cómo sale para todos lados la ceniza volcánica. Ahora, este no es Sabancaya, pero este es un producto RGB que construyó el MESAT, porque el satélite de ellos, el MESAT, ya tiene mucho más tiempo que el MESAT-16. Entonces, ellos construyeron este producto RGB para identificar polvo del Sahara, que es un problema bastante importante en África y en el Atlántico y que tiene que ver con los huracanes del Atlántico. Entonces, desarrollaron este producto y a la hora de aplicarlo a diferentes regiones del mundo, se dieron cuenta de que funcionaba muy bien para capturar las soluciones volcánicas. ¿Por qué creen que funciona bien? ¿Qué canal podría ayudar con las soluciones volcánicas de todos los del 2.16? Sin mirar, sin mirar. El azufre, ¿no? El azufre. ¿Cuál es el azufre? El 8.5, ¿no? Ese es un canal antes que el de ozono y un canal después de los de vapor de agua. Ese canal, en esa particular región del espectro, hay bastante absorción de dióxido de azufre. Entonces, es un canal que sirve bastante, cuando lo usas en RGB, para mostrarte erupciones volcánicas. Y acá tenemos, miren, miren cómo que bien se ve. Esta animación no es de tan alta calidad por cómo fue generada, por el sistema de generación, pero no sé si llegan a ver acá. Se ve muy clara la pluma de colores fucsia. Las soluciones volcánicas en este producto del DAST, de RGB, salen de color fucsia o rosado intenso. Un rosa bastante intenso. Y esta es otra fecha. Y la primera fecha que mostré, que esto ya es en octubre, cuando ya hay más nubos y andan en el altiplano, ya comienzan las lluvias. Y se puede ver, cuando tenemos solamente nubes, es difícil ver la pluma volcánica. Claro, si tenemos una nube encima, una nube densa encima, también va a complicar un poco. Pero, con el uso del RGB, permite discernir un poquito que tienes una erupción y no es solamente nube. Por este fucsia que va saliendo. Este es otro producto RGB. No me han pasado aún la ecuación, pero si las consigo, se las paso. Y acá también se puede ver. Y este es un producto de ceniza, de ASH RGB. También se puede ver, más bien como una mancha oscura. No sé si la ven. En este caso, la pluma se va hacia el flujo, que era del sur. Directamente del sur. Y se va hacia el norte. Llegó casi hasta Cusco, Perú, que está aquí. Y este es justamente el día de la independencia peruana. Teníamos una pluma de ceniza volcánica yendo de una ciudad a la otra. Y el 25 de octubre también la vemos. Pero en este de ceniza no es tan claro como en el de DAST. El de DAST es el mejor, en realidad. En el que se ve más clara la ceniza volcánica. Y este es otro producto que también estoy esperando que me pasen la ecuación del RGB. Ahí sí se ve espectacular. Y este RGB le da bastante peso al canal de 8.5, que es el de dióxido de azufre. Y la de octubre. La de octubre también se ve bastante bien. Vamos a ver ahora entonces un ejemplo de niebla. Y este es un caso que tuvimos niebla en la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos. Niebla bastante densa por unas seis horas. Y esto se asoció al pasaje de una vaguada de altura y a la entrada de una masa estable en la parte posterior de la vaguada. Y coincidió con el periodo de poca nubosidad media-alta. Y entonces sube enfriamiento radiativo. Entonces, enfriamiento radiativo... ¿Saben cómo se forma la niebla? Hay varios mecanismos. Entonces, una cosa que ayuda es el enfriamiento radiativo. Cuando tienes poca nubosidad y humedad también en la tropósfera, encima de la nubosidad baja, eso ayuda a que se pierda radiación y se enfríe la capa. Y si está saturado abajo, necesita saturación, entonces ahí ya se forma la niebla. Por enfriamiento se satura y se forma. Entonces, ahí podemos ver... Con el producto de masa de aire podemos ver que tuvimos una vaguada cruzando. Acá se ve el centro de la vaguada con su incursión de ozono estratosférico asociada. El rojo. Ahora, en este RGB de masa de aire ¿pueden ver la niebla o no? No. No, ¿por qué no? Es correcto. No se ve. ¿Por qué? Está trabajando luego al nivel de vapor de agua. Le está dando peso al vapor de agua. Correcto. Es mucho peso al vapor de agua. ¿Qué más? Nivel de agua. Claro, el vapor de agua a nivel alto. Y hay un canal que no es vapor de agua. ¿Qué tal? Que ve la superficie. ¿Cuál es? ¿De acuerdo? Esta. El 10.3. Bien, el 10.3, ¿no? El 10.3. Ahora, este canal, este canal, la ventana limpia. Sí. Pero, ¿por qué no nos está ayudando a ver la niebla? Está negativo. Está negativo. No tiene que ver necesariamente con la resta. Es más por el tema de que la temperatura de la niebla es tan cercana a la temperatura del suelo. El suelo. No tiene que ver la diferencia. No te ayuda. No, entonces... No tiene que ser al revés. Ser más cálida todavía si la inversión es fuerte. Correcto. Sí. Pues, pues, pues. Sí. Sí. Correcto. Entonces, ¿qué canal piensa que podría ayudar a ver la niebla? Lo discutimos al comienzo. 3.9. Correcto. 3.9. Bueno, el canal, este es el 7, creo. El 7. Sí. El del 3.9. Es el infranojo cercano. Porque ese canal, en ese rango de radiación, es bastante sensible a los cambios de temperatura de la superficie. Y, además, también percibe un poco de reflexión, que no es el caso. Entonces, este canal 3.9 se considera, en este canal GB de convección niurna, que lo tenemos a la izquierda. Acá lo pueden ver. Y se combina justamente con el 10.3, ¿no? Entonces, esta componente verde es la que ayuda a resaltar la presencia de niebla y estrato bajo, ¿no? Y acá vemos, miren bien la gran diferencia, estos colores bien claritos, entre verde, no sé, si verde, limón o amarillo, son nubes bajas, ¿no? ¿Dónde ven eso en la imagen? A ver, ¿quién me puede decir? Lo vemos aquí, ¿no? Acá tenemos la niebla, en el provincio de Buenos Aires, entre ríos. Sí, en Tucumán. En Tucumán hay un poco. Ahora, Salta Jujuy. ¿Qué puede ser esto? Si me has datos, niebla o estrato bajo. Estrato bajo. Estrato bajo. Estrato bajo, correcto. Entonces, o sea, esta zona es una zona que es bastante favorable para la formación de estratos bajos, pero tiene flujo sur, ¿verdad? Sí. El flujo sur se nubla, es trato bajo, correcto. Entonces, claro, también hay un tema de decidir si es niebla o estrato bajo. Eso sí, sigue siendo, hasta con el COVID-16, sigue siendo un tema difícil, pero aún así ya tenemos un poco más de detalle y luego también tenemos este régimen de estrato comunes del Pacífico, que en estrato 360 días al año se está cubriendo. Tú no sabes, porque estuviste en el curso cuando fuiste, ¿no te acuerdas? Lo que nos vimos es el sol un día, ¿no? No, un día. Sí. Y ya, eso es todo. El título está mal, obviamente, pero no se importa. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre esto sobre niebla? ¿No?